Pero por favor, señor policía, yo no he hecho nada Que me suelte que yo no he hecho nada Señorita, mire, haga el favor y colabore con nosotros Le estamos pidiendo su documentación y no la quiere dar Lo que pasa es que ustedes no saben pedir las cosas Le estamos pidiendo, dejenante, que nos enseñen los documentos del carro y su documentación Ya, mire, ¿sabe qué? Ya le voy a colaborar con eso, pero tiene que pedir las cosas de buena manera Usted es como siempre, solamente pidiendo las cosas de mala forma Nosotros somos de autoridad y pedimos las cosas como merecen ser Pero tienen que saber pedir las cosas El hecho de que ustedes tengan ese uniforme no les da el derecho A que ustedes traten a las personas como se les dé la gana Señorita, es un operativo de rutina Le estamos diciendo que nos enseñe los papeles del vehículo y su documentación Y no nos quiere ayudar Mire, ¿sabe qué? Ya le voy a traer mis documentos Ay, Dios mío Esta mamba cae Va caer Mira, llantas lisas Polarizadas Anda sola Y es su tipo, guapo Es su tipo ¿Está bien? Si no paga con billetes Mira, tranquilo Esta mamba se ve que tiene plata Se le ve Aquí está la plata de nosotros Aquí está el fin de semana y el fin de mes Tranquilo, guapo Rapidito Yo sé que de ley Estas policías Se me van a cargar Porque mi documentación está por vencer Pero bueno Solo se aprovechan de la gente Nomás que parando fuerte Y decirle que los documentos están Cauca No están fuertes Hay que acargar la botella Eso Hay que meterle botella A ver, señor policía Dígame, señorita Aquí están mis documentos Sí Pero Mire, lo que pasa es que yo venía a mi trabajo Y en realidad Créamelo que mis días son muy cansados Muy estresantes Porque yo trabajo mucho Y mi documentación está aquí, sí Pero Están por caducar O sea, soy muy sincera En realidad Oiga, queremos hablar de los documentos No es de su vida Sí Pero le estoy explicando Le estoy explicando Por qué están a punto de caducar O sea, aquí está Mi licencia Aquí está Mi matrícula Pero Están por caducar Entonces Yo solamente quiero que me ayude Porque Están mis papeles, sí Pero Están por caducar Así que ayúdame Como le dije O sea, yo no estoy haciendo nada malo Señor policía Yo iba a mi trabajo Yo soy una persona decente De ese cuenta Ahí va mi trabajo Ustedes Deberían de estar más bien Parando a la gente Que en realidad Necesita que la paren A ver señorita Usted es una de esas Mucho bla 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 Deme acá la documentación Pero Mira, aquí está mi Mi licencia Pero oiga, por favor A ver Ya usted habló mucho Nos dio hasta Cosas de su vida Que no queremos saber Nos espera aquí Que vamos a revisar Con nuestros compañeros A ver si es verdad que Tiene solución O no tiene solución Pero ¿Cómo no va a tener solución? Le estoy diciendo Que está por vencerse No se ha vencido Deberían multarla Por descuidada también La verdad Eso es deber suyo Es tener todos los papeles al día Pero señor policía Le estoy diciendo Que yo voy a mi trabajo No estoy haciendo nada malo Por favor, ayúdeme Todo el mundo sale a su trabajo Señorita Haga el favor Quédese aquí Y respétenlo ¿Sí? Haga el favor Mira Aparentemente No, todos estamos en estado O sea, revisándolo aquí en el sistema Todavía Voy a llegar tarde a mi trabajo Por favor Espera unos minutos Que es culpa suya O sea, en el sistema Todavía está el día En la licencia Pero ahí hay la pauta Para que supase Es que no conoce nada El tránsito Entonces Ahora vamos a hacer lo siguiente Váyase al carro Y traigan las botellas Que tenemos Para ponérselas en el carro Y decirle que también André en estado de ebria Señor policía Por favor Tengo que ir a mi trabajo Me van a despedir Por su culpa Señorita Haga el favor Un ratito Que le estamos revisando Su documentación ¿Sí? Yo y esa voy Mientras Yo la entretengo Usted le mete la botella Por el lado de allá Sí jefe No se preocupe Igual yo ya estoy por llegar Y arreglo todo eso Sí, sí No se preocupe Ok Señorita Hasta que por fin Hasta mi jefe me llamó Porque todavía no llevo al trabajo Señor policía Por favor Señorita Ese no es mi problema Solo estamos decidiendo Vuelvo y repito Un operativo de rutina Y efectivamente Su licencia está Por CAUCAR Y la matrícula De su carro También está por CAUCAR Ok Como le dije Está por CADUCAR Todavía no está CADUCADA Pero usted tiene que Estar atenta Porque no puede andar así Por la ciudad Incluso ahorita Con los operativos Va a tener problemas Es más Compañero Revísele Creo que las llantas Están lisas Tiene vidrios polarizados Una pregunta ¿Tiene permiso Para cargar vidrios polarizados? No señor policía Pero lo hago Por seguridad Usted sabe Cómo está el país Y lo hago Por seguridad Eso no es mi problema Vuelvo y repito Compañero Por favor Saquen la libreta Para hacer la multa Pero ¿Por qué me va a multar Señor policía? Le estoy mostrando Mis documentos Me pidió licencio Me pidió matrícula Se la estoy dando Correcto No la voy a multar Por eso Lo va a multar Por los polarizados Y por las llantas lisas Por favor compañero Revísele también Adentro del carro A ver si no tiene algo Ilícito ¿Qué voy a tener? Le digo que voy a mi trabajo ¿Cómo voy a tener algo ilícito? Señor Por favor Señorita Por favor Haga silencio Y deje que el compañero Haga su trabajo Es más señorita Deme los documentos Para hacerle la citación Ya ¿Pero por qué le voy a dar Otra vez mis documentos? Por favor Compañero Como que le íbamos Así en la fiesta Ay no Esto Esto sí que está grave Señor policía Eso no es mío ¿De dónde saca? Esto es una No Esto es una confusión Esto no puede ser posible Yo ni siquiera tomo Señor policía Señorita Esto sí le va a salir Muy caro Pero ¿De dónde sacaron eso? De su carro No está viendo Pero si yo no tomo Le estoy diciendo que yo no tomo Señor policía Compañero Yo creo que por eso Está como agresiva Ya sabía lo que quedaba ahí Es más Le vamos a hacer La prueba de alcolemia A ver si está Si quiere Hágamela Señor policía Yo no tengo nada que ver con eso Haga el favor Me baja la voz Que le vamos a hacer la citación Esto le va a salir bien caro ¿No? Vibros polarizados Llantas lisas Alcohol Señor policía Escúcheme Yo necesito irme a mi trabajo Mi jefe me acabó de llamar Está histérico Tengo un problema en mi trabajo Así que yo necesito irme Si lo que usted quiere Junto a su compañero Es arreglar Está bien Arreglemos Pero yo necesito irme Señor policía Por favor Eso no es mío Así parece que nos vamos a entender muy bien Efectivamente Mire Como le digo Ya se va a ir Ya se va a ir Ya usted Nos dio la pauta Vamos a arreglar Esto le va a salir caro Si usted tiene que pagar esta multa Le va a salir muy caro Entonces Es mejor que arreglemos por la buena Usted se va Hacemos como que no vimos nada Es que no me parece justo Pero si usted quiere arreglar Está bien Arreglemos Ok Mire Para que usted se vaya rápido Y arregle ese problema En su trabajo Mire Entre todas estas multas Son 800 dólares ¿Qué? Escúchame Pero Nosotros lo podemos arreglar Si no es a la mitad Hacemos como que no vimos nada ¿Verdad compañero? Y usted se puede ir Arreglar su problema con su jefe No pierda su trabajo Y nosotros seguimos Con el cooperativo Pero eso es demasiado Si es que quiere Si no Diga Y yo le doy la citación Y usted va a pagar A donde tiene que pagar ¿Sabe qué? Déjeme ver cuánto tengo en mi carro Cuánto cargo en mi cartera Ay Dios mío santo ¿Cómo es posible esto? Dios A ver No es posible Que estos policías Se quieran aprovechar de mí Porque eso es lo que quieren Aprovecharse de mí Yo ni siquiera tomo ¿De dónde sacaron eso? O sea Por mi problema de salud Es imposible que Que ellos puedan tomar Pero a ver Tengo una idea Ellos no se van a salir Con la suya No más ¿Dónde están Los billetes falsos Con los que estaban jugando Mis hijos? Aquí está Ahora sí Llegó el momento Es que yo Me vengué De estos policías Corruptos Señor policía Acérquese por favor Dígame señorita ¿Se decidió? Bueno sí Ya ahí estuve Buscando Y ya logré reunir Lo que usted ha buscado Se vio señorita Que Hablando Se solucionan las cosas Bueno sí Es verdad Pero le voy a dar Esto discretamente ¿Ya? Claro Que nadie vea Que nadie vea Porque igual usted sabe Que estamos En plena luz del día Así que yo creo que Mejor acérquese Para poderle guardar En el bolsillo Gracias por la ayuda De nada señorita Y Toma Ya está su documento Y gracias por Por ayudarme ¿Sí? Gracias a usted señor policía Que tenga buen día Pase bien Gracias No tomen mucho Gracias Viste Así se hacen las cosas Tengo respeto Aprende Ese método No falla Cayó redondito Y es un fajito bueno Sí Sí Nos engañaron Estos son unos billetes falsos Días Días